Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a acabarte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, acápate Eh, que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te atrapen Dale, dale, mami, acápate Te cumple el traje de baño Te cumple el traje de baño Desde hace tiempo, mami, acápate Dile a tus amigas que te atrapen Dile a tus amigas que te atrapen Dile a tus amigas que te atrapen Dile a tus amigas que te atrapen